La empresa Eulen se lleva un contrato del Ministerio del Interior valorado en 4.100.000 euros. El objeto del mismo es la revisión y reparación de todas las infraestructuras que conforman los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla con Marruecos. Esto incluye la red de alumbrado, los centros de mando y control, los pasos fronterizos, los puestos de patrulla, los cerramientos y vallados y los equipos de campo informatizados. El contrato tiene una duración de dos años y consta de dos lotes. El de Melilla tiene un presupuesto de algo más de 2.350.000 euros y el de Ceuta es de casi 1.800.000 euros. Concretamente, la compañía se hará cargo del mantenimiento integral de los 10 kilómetros del perímetro fronterizo de Melilla entre los cortados de Aguadú y el dique sur y de los 8,7 kilómetros que van de la punta de Benzú a la del Tarajal, en Ceuta. Los trabajos incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo. El primero incluye tareas como inspecciones rutinarias, limpieza o gestión de residuos, mientras que el segundo se encarga de la reparación de averías.